El linfedema tiene dos causas, puede ser primario, puede ser secundario. Cuando es primario su origen es desconocido y es una disfunción por un fallo del sistema. Y el secundario es cuando se produce por distintos procesos de traumatología, de operaciones, de cirugía, de quimio, de radio. Se produce una alteración de ese sistema porque está agredido de alguna forma, con estirpación, con radiación, con golpes o con cualquier tipo de agresión sobre el sistema y deja de funcionar. Gracias por ver el video.